Pertenecientes al Alto Cepa Antitatanisque, conjuntamente con integrantes de la UAP y otras agrupaciones, realizaron la entrega de la primera casa de bambú ubicada en la comunidad de San Francisco Xochituapan, municipio de Tzitzihuacan, mismo que forma parte de un plan de reconstrucción integral. Dicha casa fue entregada durante el pasado fin de semana a una familia compuesta por una madre y su hijo, quienes perdieron su vivienda edificada con adobe y cemento, por lo que luego de la remoción de escombros pidieron que esta nueva casa fuera construida en el mismo sitio, siendo los primeros en recuperar un espacio donde poder habitar tras varios días de permanecer a la intemperie. Según dieron a conocer los directivos de esta asociación, se trata de una iniciativa de instituciones educativas y organizaciones civiles que es representada por la cooperativa indígena Tzitzepa Antitatanisque y su cooperativa de construcción popular Tzitzepantomin, quienes de manera coordinada con la UAP se adjudicaron esta tarea con el firme compromiso de apoyar a las personas afectadas tras los sismos de los últimos días. Según explicaron, en Puebla, Morelos y la Ciudad de México, el número de muertos, heridos y las afectaciones materiales han ido en aumento debido al impacto del sismo sobre edificaciones vulnerables. Tan solo en Puebla a finales de septiembre, el gobierno estatal había registrado aproximadamente 12.500 casas dañadas, de las cuales más de 3.300 fueron catalogadas como pérdida total. Cabe destacar que los maestros de la Tzitzepan indígenas nahuas, todos ellos, edificaron esta obra con el bambú de láminas y los materiales que llevaron desde Coachalan y otros puntos de esta región, mismos materiales que seguirán empleando hasta próximos días, permaneciendo para armar viviendas provisionales donde resguardar a la gente afectada con la encomienda de regresar a los puntos más dañados para continuar con dicha tarea, que hasta el momento no contempla un número específico de construcciones. Es importante destacar que quienes integran esta iniciativa, se han dado la tarea de emprender un croquis de la comunidad de Santa Cruz, Cuautomatitla, de Tochimilco, para determinar los puntos en los que se ubican las casas más dañadas, mismas que puedan ser derribadas, para allí emprender estas nuevas construcciones provisionales. Finalmente afirmaron que si bien la responsabilidad de la reconstrucción recae en primer lugar en los gobiernos federal y estatal, también es tarea de la sociedad contribuir en el bienestar de los demás, exhortando agrupaciones a contribuir económicamente en la medida de sus posibilidades con la implementación de estas casas provisionales que permitirán mitigar el sufrimiento de las personas que lo perdieron todo a consecuencia de estos fenómenos naturales. Para Informativo 9, Guillermo Mundo Aguilar.